Evalúa las expresiones. Encuentra los valores exactos. Aquí tenemos el coseno inverso del coseno de 37 décimos pi radianes negativos. Comencemos dibujando este ángulo en la posición estándar. Observe que los 37 radianes pi décimos negativos son iguales a 37 radianes pi décimos negativos. Si el ángulo es negativo, 4 pi radianes, tendríamos dos rotaciones completas en el sentido de las agujas del reloj, y debido a que nuestro ángulo es negativo 3 y 7 décimos radianes pi, observe que nuestro ángulo será 3 décimos pi radianes menos de dos rotaciones completas en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, al dibujar el ángulo, comenzamos a lo largo del eje X positivo. Ahora giramos en sentido horario 3 y 7 décimos pi radianes. Tenemos negativo 1 pi, negativo 2 pi, negativo 3 pi. Necesitamos rotar otros 7 décimos radianes pi en el sentido de las agujas del reloj, y dado que 7 décimos pi radianes es más de la mitad de pi radianes, o pi sobre 2 radianes, esto nos llevará de vuelta al primer cuadrante. Rotamos otros 7 décimos pi radianes en el sentido de las agujas del reloj, lo que nos llevará aproximadamente hasta aquí. Donde nuevamente, esto es 3 décimos radianes pi por debajo de dos rotaciones completas en el sentido de las agujas del reloj, lo cual es importante porque esto nos dice el ángulo de referencia que es el ángulo agudo aquí. Son 3 décimos pi radianes. Y así, cuando se trata de un círculo unitario, el lado terminal se cruza con el círculo unitario en este punto. Llamemos al par ordenado para este punto x sub 1, y sub 1, donde en el círculo unitario, x es igual a coseno teta e y es igual a seno seno teta, lo que significa que podemos representar coseno de 37 décimos pi radianes negativos como x sub 1. Avancemos y hagamos eso. Esto es igual al coseno inverso de x sub 1. Coseno inverso de x sub 1. Devolverá un ángulo en el intervalo de 0 a pi radianes, incluidos los puntos finales, que tiene un valor de función coseno de x sub 1, por lo que el ángulo debe estar en el intervalo de 0 a pi radianes, incluidos los puntos finales. Sabemos que cualquier ángulo que tenga un lado terminal de este rayo tendrá un valor de función coseno de x sub 1. Y observe el ángulo de referencia de 3 décimos radianes pi, este ángulo aquí. Tendrá un valor de función coseno de x sub 1, y el ángulo está en el intervalo de 0 a pi radianes, y por lo tanto, esta expresión se simplifica a 3 décimos pi radianes. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Tenemos el seno inverso del seno de 36 radianes pi undécimo negativos. Nuevamente, dibujemos el ángulo en la posición estándar. Tenga en cuenta que negativo 3611thspi es igual a negativo 3 y 3 undécimos pi. En la posición estándar, giramos en sentido horario 3 y 3 undécimos pi radianes, por lo que tenemos negativo 1 pi, negativo 2 pi, negativo 3 pi. Necesitamos rotar otros 3 radianes pi undécimos más allá del eje x negativo, lo que nos lleva aproximadamente aquí. Este sería el lado terminal de 36 radianes pi undécimo negativos. Debido a que rotamos 3 radianes pi adicionales de un décimo más allá del eje x negativo, ahora sabemos que el ángulo de referencia de este ángulo aquí es 3 radianes pi de un décimo. Estamos en el segundo cuadrante, así que dejemos que el par ordenado para este punto aquí en el círculo unitario sea negativo x sub 2, y sub 2, porque en el segundo cuadrante, x es negativo y es positivo. Y dado que el seno teta es igual a i, podemos representar el seno de los radianes negativos 36 11 ths pi como i sub 2. Escribamos la expresión como seno inverso de i sub 2. El seno inverso de i sub 2 devolverá un ángulo en el intervalo de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, incluidos los puntos finales, que tiene un valor de función seno de i sub 2, lo que significa que el ángulo debe estar en el intervalo de 0 a pi sobre 2 o de 0 a pi negativo sobre 2. Observe cómo el lado terminal del ángulo no está en el cuadrante correcto, pero recuerde que el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo, así que si dibujamos el mismo ángulo de referencia en el primer cuadrante, podemos encontrar el ángulo que necesitamos para evaluar el seno inverso de i sub 2. Entonces, el lado terminal en el cuadrante 1 que nos dará un ángulo de referencia de 3 radianes pi 11, sería este rayo aquí, donde de nuevo, el ángulo de referencia sigue siendo 3 undécimos pi radianes. Este punto en el círculo unitario en el primer cuadrante sería x sub 2, y sub 2 porque x e i son positivos. Pero observe cómo, debido a que la coordenada y sigue siendo y sub 2, el valor de la función seno sigue siendo, y sub 2 para cualquier ángulo que tenga este rayo como su lado terminal y, por lo tanto, el ángulo en el intervalo de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 que tiene un valor de función seno de, y sub 2 es este ángulo de referencia de 3 radianes pi 11. La expresión dada se simplifica a 3 undécimos pi radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.